Sueños Es lo que nos mantiene con ganas de vivir Disciplina Es como convertimos esos sueños en metas Trabajo duro Es como logramos que esas metas se hagan realidad Mi nombre es Rafa Jaime Cuando tenía 5 años me detectaron cáncer en mis ojos A pesar de ser tan pequeño tuve que aprender a luchar A los 18 años esta amenaza reaparece Robándose por completo mi vista Tuve que decidir mi vista o la vida Decidí vivir Eso que debió haberme derrotado Se convirtió en excusa para vivir El deporte no solo se convirtió en mi manera de conocer el mundo Sino de sentir el mundo El lento acariciando en mi rostro mientras viajo en bicicleta El frio de los glaciares recorriendo mi cuerpo al subir montañas La textura de las rocas mientras escalo El mar abrazando mi cuerpo mientras me sumerjo en su densidad El mundo quería tratarme con delicadeza y decirme que estaba discapacitado Pero me aferré a enseñarles que la discapacidad solo existe en los pensamientos Que si es verdad, no puedo ver Y las cosas me cuestan más Por eso me esfuerzo más A los 32 años, perdí a mamá La persona que más he amado en la vida Y le hice una promesa En mayo del 2023 Después de mucho trabajo y esfuerzo Pude cumplir esa promesa Desde el lugar más alto en la tierra Y el punto más cercano al cielo Le pude dejar El último beso a mamá En ese momento Me convertí en el primer ciego de Latinoamérica En alcanzar La cima del Everest Pero entendí que las montañas a conquistar Están aquí A ras de piso Están aquí Están aquí Están aquí